El arte Donde los papajos quieren estar Y adivina quien va a estar nanito Nosotros Este sábado a las 9 en Quien te ve Una clase de locos Y vamos a proceder con la primera de ti Y la primera es para la señorita Lucy Chacarón y el primo Esto y mucho mas este sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá Quien te ve Chacarón